Dicen, ojo, tampoco mañana se puede sesionar, sino que el miércoles a las 10. ¿Quién abre? Constanza. Bueno, yo creo que se han dicho varias cosas, lo venimos planteando de manera bastante transversal desde la mañana, o sea, bueno, desde la tarde, ya no sé en qué momento estamos, pero desde el momento en que se tuvo que suspender la sesión y evidentemente todos quienes estuvimos ahí tenemos plena certeza de lo que ocurrió fue que efectivamente no existían las condiciones mínimas en materia sanitaria en materia técnica y en materia de transparencia. Llegamos y no había internet, no estaban conectadas, o sea, no estaban ni colgadas los televisores, no había posibilidad de interconexión entre las salas, por tanto teníamos que, o se esperaba, no sé, que estuviéramos todos juntos en un espacio cerrado, como es el plenario, que no tiene ventilación y por tanto no cumple con ningún tipo de condición mínima sanitaria. Eso requiere, directamente, para que debatamos, ¿requiere la renuncia del ministro Osa y del secretario ejecutivo de la comisión? Lo que nosotros hemos planteado es que aquí hay responsabilidades políticas y administrativas que recaen principalmente en el ministro Osa, en el subsecretario Pávez y en el funcionario Francisco Encina. Porque le dicen funcionario Encina, no es como pesado decirle funcionario. No, porque es funcionario, es un funcionario público. Secretario, sí, no, está bien, pero a lo otro le dicen funcionario. Lo que pasa es que es importante, porque el ministro va a tener responsabilidades políticas y en tanto responsabilidades políticas es que hemos planteado también su renuncia. Respecto de Francisco Encina, él probablemente va a tener responsabilidad administrativa y esas también tienen que hacerse efectivas. Eduardo, ¿de acuerdo o en desacuerdo con que hay responsabilidad política del gobierno e incluso debe haber renuncias? A ver, bueno, lo que se ha venido viviendo este último tiempo desde ayer, que asumimos, es que todavía no podemos empezar a hacer la pega. Partimos, estábamos convocados a las 10 de la mañana y tuvimos que esperar hasta más o menos las 2 y media del día para poder asumir o tener la aceptación del cargo porque hubo un grupo de constituyentes que se negaba a iniciar la sesión. Hoy día vemos que por falta de capacidad técnica no podemos sesionar y mañana probablemente tampoco. Y luego el primer día que vayamos a sesionar también vamos a pasar parte importante del tiempo discutiendo acerca de la redacción de un comunicado con respecto a los presos políticos. Bueno, entonces estamos a uno probablemente una semana y todavía no vamos al contenido que es el reglamento y lo que tenemos que hacer los convencionales. Yo creo que hay responsabilidades políticas del gobierno, por supuesto que las hay. Acá no se trata de tapar el sol con un dedo. Quien era los responsables de que nosotros pudiésemos estar trabajando hoy día es el gobierno y hay que decirlo con todas sus letras. Cosa distinta es que yo no creo como el Frente Amplio que cada vez que hay un error en el gobierno hay que pedir la institución de un funcionario. Quizás vayamos a saber si la convención termina pidiendo acusaciones constitucionales también. Manuel. Yo he hecho una caricatura y tú lo sabes. Yo quisiera partir saludando a toda la familia de los presos y presas de la revuelta. Estamos apoyándolos y esperamos que salga lo antes posible en la ley de indulto. Dicho eso, quisiera complementar la respuesta. Creo que efectivamente habíamos un grupo de constituyentes que no podíamos instalar la convención porque en el patio de atrás del Congreso había represión y si queremos transformar la República creo que es indispensable que sea en un clima de tolerancia. Clima de tolerancia que no se logra si las fuerzas de control de orden público de carabineros están provocando a los manifestantes. Me fui caminando desde la Plaza de la Dignidad hasta el Palacio del Congreso sin ningún problema. Y eso es necesario decirlo. Eduardo, ¿cómo recibo que...? Perdón, para terminar. Creo que efectivamente no solo debe irse Francisco Encina, debe irse el ministro Osa porque no saben el país que están gobernando.